Mil besos y abrazos no serían suficientes para decirte cuánto me alegra compartir mi vida contigo. Espero despertar cada mañana a tu lado y celebrar todos los cumpleaños que Dios tenga en sus planes. Gracias, el haberte conocido estaba escrito en nuestros destinos. Casarme contigo ha sido la mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida. Gracias a Dios por la oportunidad de estar contigo hoy en tu cumpleaños. Quiero darte el mejor regalo, mi corazón y amor incondicional. No sabes lo orgulloso que estoy de ti, mi amor. No sabes lo afortunado que soy de tener esta gran bendición en casa. De formar junto contigo este pequeño gran hogar al lado de mi pequeña Jania. Hoy solo quiero decirte que te amo. Feliz cumpleaños, mi esposa. Feliz cumpleaños, mi amor, mi amiga, mi reina. Mi vida entera te dedico hoy, pues hace años, a estas mismas horas, comenzó a brillar el sol al contemplar el rostro de la niña más hermosa que nació para estremecer mi corazón. Eres tan eterna como tu sonrisa y tus ganas de vivir. Gracias por ser alguien con quien siempre puedo hablar, meditar, reflexionar y, por supuesto, compartir mi vida. Feliz cumpleaños, Sandra Ivedo. Con todo mi corazón, te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.